El diario publicó una noticia expresando que se realizaría un ejercicio o un operativo militar conjunto en el sur del país. ¿Usted nos puede dar alguna información al respecto? Sí, yo he leído esa noticia que exactamente decía que, o casi exactamente, decía que en la reunión de hoy el almirante Duyos iba a exponer sobre un operativo que se realizaría en la zona sur del país. Eso, tal cual a usted le consta, porque a su pregunta ya la contesté, anticipé telefónicamente el día ayer, no es exacto. Esta reunión, como ha sido anunciado, como la ratifico ahora, se va a tratar de una exposición sobre la doctrina, que ustedes ahora incluso cuando lleguen los señores comandantes en jefe los voy a invitar a pasar para que tomen nota y van a ver el temario que es este trabajo. De manera tan, fuera de algunos ejercicios previstos por las fuerzas, los ejercicios comunes, que en este momento no tengo seguridad de qué magnitud van a tener, pero que sé que son los normales, las maniobras de cada misión que hace, o algún trabajo que pueda hacer también marina, dentro de los previstos, repito, como tareas normales del año militar, en este nivel no se ha previsto por lo menos ningún operativo para este año. Gracias. 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 Gracias.